¡Venga! ¡Vamos! ¡Reloading! Gracias. ¿Hay algo que podría haber salido? ¡Sí! ¡Bien! ¡Somos la granja! ¡Vaya! ¡Vamos muy bien! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Que sí! ¡Genial! ¡Seguida sí! ¡Saldremos de aquí! ¡Tío! ¡Ni hablar! ¡Recarga! ¿Listos? ¡Cargando! ¡Vamos! ¡A prisa! ¡Pues claro! ¡Vamos! ¿Os dais prisa? ¡Vale! ¡Te sigo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Claro! ¡Te sigo! ¡Munición aquí! ¿Os dais prisa? ¡Fijaos! ¡Ey! ¡Hay armas! ¡Ey! ¡Hay armas! ¡Vamos! 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 ¡Se acerc! ¡Vamos! ¡A prisa! ¡Os dais prisa! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡A prisa! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A prisa! ¡Vamos! ¡A prisa! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Madre de Dios! ¡Bomba! ¡Bomba casera! ¡Aquí! ¡Mulición! ¡Bomba! ¡No! ¡Oh no! ¡Rápido! ¿Os dais prisa? ¡Bomba! ¡Fuera! 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 ¡Atentos! ¡Cubridme! ¡Voy a darme un ramiendo! ¿Ya me siento mejor? ¡Recarga! ¡Mirad! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aprita! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Tú guías! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡No! ¡Atento! ¡No! 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 Veo un refugio por aquí! ¿Listos? Es el fin! ¡Os de! ¡Estás que te sales! ¡No creo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sí! ¡Hola! ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Les hemos dado para el pelo ¡Sí!